Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Yo súper contento porque aquí en la oficina corrieron a ir a comprar algunos boletos para la loto. Uno punto y pico billones de dólares. Hace una grande cantidad y ojalá te los ganes tú. Pero si no te los ganas, ¿qué vas a hacer? Porque sabes que hay tantas personas que ahorita tienen mucha emoción corriendo, haciendo filas por horas para comprar un boleto de suerte. Ojalá que esos dos dólares se conviertan en billones. Pero ¿qué tal y si no? Y es triste porque las personas ahorita están muy contentas porque haz de cuenta que al subir esa cifra tan grande, piensan que a lo mejor ellos se los vayan a ganar. Pero yo todos los días me despierto con esa emoción porque yo todos los días le apuesto. Le apuesto a lo que es mi negocio y le apuesto a lo que es mi vida. Y la única persona que define quién vaya a ganar soy yo. Y el día de hoy quiero compartir respuestas, soluciones. ¿Y por qué? Entiendo que muchas personas nos escuchan en la radio o nos ven en la televisión. Pero dicen, Carlos, ¿cómo puedo tener contacto hacia ti? Y a través de esos videos que vamos a comenzar a grabar y tú tendrás acceso, podré responderte a ti específicamente. Y el día de hoy quiero compartir esas respuestas porque yo sé que al responder a las personas que podamos en un corto video, tú también te vas a beneficiar. Así que no te pierdas. Y déjame saber tus comentarios, preguntas, porque me fascinaría saber quién es la persona que nos está escuchando. Así que no permitas que se te vaya la oportunidad de hoy también hacer tu pregunta porque lo que yo más tengo son respuestas. Si te digo algo, después de un fin de semana increíble en una reunión que es Mente Maestras, quedé un poquito ronco. Así que aquí tengo mi té y ¿te digo algo? Está bueno. Así que si de repente me se va la voz, te pido disculpas, pero créeme que valió la pena porque fueron 10 horas con 10 empresarios en la ciudad de Newport Beach, California. Una gran experiencia. Y espero el próximo fin de semana al nuevo grupo Mentes Maestras. Es una reunión que hacemos solamente una vez al año durante el mes de enero. Así que te espero en el próximo año si puedas llegar. Pero ahora vamos a las preguntas. Marta Ruiz te pregunta. Mis papás tienen un negocio de productos naturales desde hace ya 15 años y son de la vieja escuela. Ellos no están actualizados en nada. Cero tecnología. El caso es que ellos ya se quieren retirar y dejarnos el negocio a mi hermana y a mí. Pero queremos aprender a llevar el negocio de mejor manera, hacerlo crecer y actualizarlo, comprar productos novedosos y entrar a la venta en las redes sociales. En fin, ¿cómo puedo actualizar un negocio establecido y hacerlo crecer físicamente y tecnológicamente? Estoy verde. Gracias de antemano. Marta, excelente tu pregunta. Gracias por tomar el tiempo y darme la oportunidad de posiblemente darte una solución. Te digo algo. Te felicito. Te felicito que tus padres tomen el interés en darte a ti un negocio porque como padre lo que uno más quiere es construir algo con la esperanza que algún día se lo podamos dar a nuestros hijos. Y te digo algo. Están en un nicho que realmente es muy lucrativo. ¿Por qué? Porque más y más personas estamos acercándonos al club del 40 plus plus, del 50 plus plus, del 60 plus plus, a la tercera edad. Y eso significa una gran oportunidad para cualquier empresa que venda productos naturales. Y existe una mayor oportunidad de este producto en el mercado hispano. Y tristemente lo que yo he visto es muchas empresas a querer venderlo en botánicas, querer venderlos en hierbitas, querer venderlos. Era una cosa o método tradicional muy antiguo. Hoy yo voy a comprarme una hierbita, pero no voy a ir a una botánica. Mi mamá a lo mejor vaya a una botánica. Estoy tomando un té ahorita en este momento y posiblemente tú vendas el té. Pero no voy a ir a tu botánica o no voy a ir a un negocio tradicional y menos mis hijos. Vivimos en etapas donde en tiempos donde el consumidor quiere comprar a través de lo que es Amazon, a través de lo que es en línea. O si va a comprar algo, va a buscar su remedio en lo que es Google, va a buscar su remedio en lo que es Amazon. Y si tú no estás ahí, vas a perder. Los más exitosos negocios de hoy venden en línea. Ya no es tanto necesario depender de tener un changarro, de tener un local, de tener una tiendita. Entiende que yo pienso, y por lo más que yo veo, y Macy's es un ejemplo de esto que acaba de cerrar muchas tiendas, y les digo algo, es solamente el comienzo. Acuérdate, apunta la fecha, repite este video en el futuro porque Macy's no va a ser la única empresa que va a hacer el anuncio, que va a cerrar tiendas. Van a ser una gran cantidad de tiendas que van a cerrar este año. Pero te digo lo siguiente, yo he pensado por mucho tiempo que personas que abren locales tradicionales es porque piensan que al abrirlo, vengan la gente, vengan los clientes. Pero no es así. Hoy por hoy no es tan importante el local. Hoy por hoy es cómo dar a conocer tu producto. Así que haz de inmediatamente lo siguiente. Lo bueno que tus papás tienen mucho conocimiento en el ramo. Regístrense un sitio web, un punto com, y comiencen ustedes a compartir. No vender, porque la mayoría de la gente quiere vender. Ven, cómprame, cómprame las pastillas mágicas, cómprame esto, cómprame lo otro. No lo hagas, por favor. Lo que tú tienes que hacer es, desde ahorita, comenzar a crear presencia en línea como que tu empresa, tú eres la autoridad. Comienza a compartir remedios. Comienza a compartir soluciones a las enfermedades que tengan. Comienza a compartir conocimiento para qué es bueno tal y tal cosa. Porque si yo me interesa en lo que es bueno, posiblemente me interese comprar el producto. Hoy no nos podemos limitar en la pequeña ciudad o tan grande sea la ciudad como Los Ángeles. Porque el mundo es mucho más grande. Y acuérdate, ¿quién tiene el dinero? La gente. Especialmente la gente que tú no conoces. Así que comienza a expandir. Y también es muy importante que si ustedes tienen este negocio en una industria que me fascina, comiencen a explorar cómo lanzar su propia marca en sus propios productos. Y posiblemente ya lo hagan. Pero cuando yo digo marca, no digo un logotipo, no digo un papelito o un nombre. Lo que yo digo es una marca. Una marca es la esencia. Coca-Cola, Apple, cuando pensamos en ellos, pensamos en la empresa. Entonces, muchas veces, yo tengo mis propios productos. Oye, pero yo no te los voy a comprar porque está en una bolsita que mi presencia tiene. Entiende que el consumidor sí está comprando la solución para su enfermedad. Pero también se quiere sentir muy bueno comprando para su enfermedad. Por eso es que vamos a Whole Foods. Por eso es que vamos a tiendas orgánicas. Porque la experiencia de comprarlo es única. Y tu marca tiene que compartir esa experiencia de comprarlo. Por eso es que mucha gente compra productos que no necesita. ¿Y los compran por qué? Los compran porque la experiencia de comprarlo es muy agradable. Y hasta a mí me han agarrado. Recientemente fui a comprarme un vaso de café al Starbucks y llegué a pagar. ¿Y sabes que ni ganas tenía yo de café? Pero mi experiencia de ir al Starbucks, de ir para que me saluden los que ya me conocen y convivir ahí en esos momentos, esos pequeños minutos, fue lo suficiente para yo querer regresar. Y ya estando ahí, pues, ¿qué hice? Compré un té. Y mucha gente hace esto. Mucha gente cuando no tiene algo que hacer, ¿a dónde va? A un lugar para ver qué encuentran. Pero realmente van buscando una experiencia. Así que tú asegúrate que en esa nueva etapa de tu negocio, toma todo lo que construyeron tus papás. Felicítalos. Papás excelentes que crearon un negocio. Y tú vas a llegar corriendo porque tú vas a tener el conocimiento de la industria de ellos y ahora tú tienes que dedicarte a expandir ese conocimiento y ponerlo en línea. Te digo algo, hay una déficit en contenido en español para llegarle al mercado hispano en Estados Unidos. Así que no le pienses dos veces. No lo compliques. Comienza desde ya. Comparte el conocimiento de tus padres y de casualidad vas a hacer mucho dinero. Personas como Marta tienen una gran oportunidad cuando les dan sus papás sus negocios, se los van pasando y muchas veces no sabemos qué hacer o muchas veces el hijo no se ha interesado en el negocio hasta que el mamá y papá ya simplemente no lo quiso. Y me da mucho gusto y espero que realmente Marta aproveche la gran oportunidad que tiene en este negocio. Y también tú, si tienes un negocio, entiende que ahorita existe un gran déficit para poder expandir. Entiende que por años, décadas, se le ha vendido al consumidor que vendría siendo mi mamá y mi papá. Pero mi mamá y mi papá ahora son de la tercera edad. Por eso es que tantos negocios como lugares de quinceañeras donde venden los vestidos tradicionales o carnicerías tradicionales están sufriendo económicamente. ¿Por qué? Porque el consumidor que iba a esos lugares ya no va. Ellos ahora son como yo. Somos los milenios. Van a ser mis hijos y ellos no quieren ir a la botánica fulana de tal. Ellos quieren vivir la experiencia. Por eso es que vamos a Disneylandia. No para ver ese mono, ese ratón. Vamos a Disneylandia por vivir la experiencia. Y de casualidad nos toca ver el ratón de Mickey Mouse. Así que pon en práctica eso, Marta, tan pronto tú puedas. Y también ahora vamos a ir a la próxima pregunta porque me agrada bastante que ustedes han estado preguntando. Así que vamos a la pregunta. Pedro Ernesto Orduño Carlos nos pregunta. Carlos, quiero emprender un negocio de envasado de chiles en escabeche. Sé que está difícil porque hay competencia, pero mi producto sé que se va a vender como pan caliente para después exportarlo y distribuirlo en todas las cadenas comerciales. Ya tengo el logo y la marca. Me falta capital para poder emprender. Ya hice muestras y le gustaron a la familia. ¿Qué consejos me puedes dar para iniciar mi pequeño gran proyecto? Saludos. Pedro, excelente tu pregunta. Gracias por tomar el tiempo. Fuiste muy detallado en compartir conmigo. Tú vives en mi querida Tijuana. Amo a Tijuana. A mi Tijuana. Muy pronto voy a estar por allá visitándolos. Pedro, te voy a hacer una pregunta. Quiero ser muy directo y franco contigo. ¿Cómo sabes que tu producto se va a vender como pan caliente? ¿Cómo sabes? La mayoría de la gente dice, ah, mi producto se me va a vender como pan caliente y quieres dinero para ver si se te vende. Si yo te diera un millón de dólares para que realizaras tu producto, ¿qué tal si la gente no le gusta? Tu problema no es que tú requieras dinero. Dinero es lo que tú ahorita no requieres. Lo que tú ahorita requieres hacer es a dar a conocer tu producto con la gente que está accesible hacia ti. Y tan pronto tú vayas teniendo acceso a más gente, a comentarios a más gente, solo la cosa va creciendo. El dinero existe, pero mira, oportunidades atraen dinero. Movimiento atrae dinero. Cosas buenas atraen dinero. Y ahorita tú tienes una buena idea. Tienes tu marca registrada, tienes tu logotipo. Y muchas veces ese es un grande error. Porque ¿qué tal si al comercializar tu producto, este es mi chile que yo quiero formular, y lo comienzo, vendo 500 en tianguisis, en sobre ruedas, y la gente me va diciendo, oye, esto no me gusta. Este diseño, ¿por qué está así? Oye, como que le hace falta esto. Te digo algo. La primera oficina que yo tuve, la primera oficina de preparación que yo tuve, era en un lugar que medía 10 por 10, bien, bien pequeño. Los muebles eran prestados y las sillas estaban quebradas. Ojalá no llegara un gordito como yo, porque pobre silla. Pero ahí yo aprendí. Ahora, me hubiera gustado haber tenido mucho dinero, o más dinero, para rentar un local bien bonito para que la gente llegara. Pero no, te digo algo. Yo no cambiaría esos primeros dos o tres años que estuve en ese lugar por nada del mundo. Porque perfeccioné lo que yo tenía que hacer. Y si alguien me hubiera dado dinero para yo abrir una oficina muy como supuestamente la quería, ese primer año yo hubiera fracasado. ¿Y sabes qué tanto duele fracasar? Duele bastante. Y ese no es mi deseo. Así que pon atención porque quiero darte una solución. Y posiblemente, entonces, podrás atraer dinero. De vez en cuando conozco a gente que le gusta invertir en productos o conceptos, lo que tú tienes que hacer es vender 500, 500 botecitos, tacitas de lo que tú haces. Es lo que tú tienes que hacer. Y tan pronto tú hagas eso, te vas a ir a dar a conocer de mucho conocimiento que solamente se adquiere enfrente del cliente, enfrente del consumidor. Es una escuela increíble cuando tú sales a vender. ¿Sabes por qué? Porque aprendes a vender. El problema para muchas personas es que quieren el dinero para no ir a vender. Pero ¿sabes qué? Vas a ocupar a aprender cómo vender. Porque tan pronto tú tengas 500, tienes que venderme la idea. Mira, Carlos, ya vendí 500. Ya hice esto. Ya hice lo otro. Existe demanda. ¿Y sabes cómo podemos valorizar la demanda? Podemos valorizar la demanda cuando yo puedo hacer Google y encuentro tu marca. Cualquier empresa, cualquier inversionista que tú le quieras pedir dinero, no solamente va a decir, oye, me se va a vender como pan caliente. No, le voy a hacer Google. El chile tal y tal. A ver cómo está. Tengo un proyecto en el cual estoy apoyando bastante. Se llama Patty's Organic Jams. Increíble producto. Y tú puedes ir buscándolo y vas a ver que celebridades, vas a ver que personas ya han comenzado a crear. Y apenas tenemos como una semana trabajando en esto. Pero ¿por qué? Porque el producto es bueno. La única persona que determina si tienes un producto que se va a vender como pan caliente es el consumidor. Y ahorita lo que te hace falta son clientes, no dinero. Comienza a manufacturar de la misma manera que lo has hecho, desde tu casa como tú puedas, pero comienza a vender. Invítame cuando tengas un puesto vendiendo el chile. Y si tienes la fila larga, a lo mejor me interesa un poco más. Pero sigue. Buena pregunta. Porque yo sé que muchas personas piensan que eso es lo que les hace falta. Pero no. Lo que les hace falta es ponerse las pilas e ir a buscar a la gente. Recuérdate. La única persona que determina el éxito de tu negocio, al final de cuentas, es el cliente. Porque el cliente es quien te da el dinero. Cuando tú ocupas dinero de un inversionista, híjole, ten mucho cuidado. Pero excelente pregunta. Estoy tan contento que muchos de ustedes han enviado sus preguntas, hazlo a través de Instagram, Snapchat. Este sábado para mí va a ser increíble. Vamos a regresar a Newport Beach. Te digo algo. El hotel había muchas actividades. Hazle Google. Búscalo. Imágenes increíbles. En mi página de Adelante con Carlos en el Facebook podrás ver imágenes de lo que hicimos. Y era un hotel en la orilla del mar. Precioso. Se llama The Resort en Pelican Hill en Newport Beach. Y orgullosamente te puedo decir algo. Y no te lo voy a decir porque me lo practicaron. Porque yo lo vi. En todo el hotel, fuera de los empleados, nosotros éramos el único grupo hispano, latino. Y tú no sabes el orgullo. I'm so proud of that thought. Me motiva tanto poder llevar no solamente tu negocio, tu marca a otro nivel. Pero también a los empresarios que están comenzando. Este sábado va a ser sensacional. Tenemos a personas que quieren lanzar sus propias marcas. Tenemos a profesionistas que ya tienen muchas sucursales, millones de dólares y quieren expandir. Y tenemos personas que apenas van a dar ese primer paso. Y Mentes Maestras, la reunión con 10 empresarios por 10 horas, es una buenísima combinación. Porque descubres que aunque ya seas el multimillonario y tienes un problema, y a lo mejor apenas estás comenzando y tienes un problema, los problemas son los mismos. Simplemente a otra magnitud. Por eso que en todas las reuniones de Mentes Maestras, que solamente hacemos una vez al año, durante el mes de lo que es enero, unimos a tres personas que están empezando, tres personas que ya han avanzado, y a tres personas que ya están a un nivel multimillonario. Así que te invito a que me acompañes en algún momento en una reunión de Mentes Maestras. Pero ahora como que ya platicamos mucho y ya me toca ir a hacer el programa de radio del día de hoy, y con esta garganta te digo algo, voy a tener que descansarla. Así que aquí te espero muy pronto con el próximo video de tu pregunta del día. Hasta la próxima.